El servicio contestador le informa de que no tiene mensajes. El servicio contestador le informa de que no tiene amigos. El número al que llama no existe. Usted no existe. Lo sentimos, pero no tiene saldo suficiente para realizar esta llamada. Confórmese con hablar solo o imagine que conversa con alguien. Espere, no cuelgue. Cuélguese de un árbol. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento. Su cerebro está apagado y fuera de cobertura en todo momento. Le atiende el contestador. Deje su mensaje después de oír la señal. Le atiende el contestador. No deje mensajes ni se moleste volver a llamar. Interlocutor ocupado. Interlocutor ocupado en evitarle. Las líneas están saturadas. Por favor, inténtelo más tarde. Las líneas están saturadas. Por favor, inténte suicidarse. Ha sido imposible realizar la corrección. Aún así nunca conseguirá llegar a la penetración. Son las 22 horas 10 minutos 30 segundos. Le quedan 0 horas 0 minutos 10 segundos. Yo voté a Izquierda Unida. Yo lucho por las causas perdidas. Soy comunista, soy exhibicionista. Soy ecologista, soy mi propia dentista. Soy activista, soy militante. Soy heterosexual, no practicante. Quiero que la barba me llegue a la rodilla. Y en los centros comerciales robar botes de nocilla. Soy pacifista y contorsionista. Soy anarquista y taxidermista. Soy una persona comprometida. Soy una loca travestida. Yo voté a Izquierda Unida. Yo lucho por las causas perdidas. Yo voté a Izquierda Unida. Yo lucho por las causas perdidas. Yo voté a Izquierda Unida. Yo lucho por las causas perdidas. Yo voté a Izquierda Unida. Mira usted. Yo lucho por las causas perdidas. Nunca veo la tele, yo solo leo. Yo soy ateo porque el papa es feo. Siempre pienso el día con energía, como pilas potón y bebo gasolina Soy feminista, cudo psicoanalista, soy progresista, soy trapecista En mi barría cae un lugar de acogida para los restos de tus bebidas Soy introvertido, soy radical, bebo a lo rural, bebo a lo industrial Yo voté, Izquierda Unida, yo lucho por las cosas perdidas Yo voté, Izquierda Unida, yo lucho por las cosas perdidas Yo voté, Izquierda Unida, yo lucho por las cosas perdidas Yo voté, Izquierda Unida, yo lucho por las cosas perdidas